Música Vosotros es una empresa de transporte urgente, pero hay muchas empresas de transporte que también podrían tener presencia en redes sociales. ¿Cómo crees tú que la presencia en redes sociales puede afectar precisamente a ese sector, puede afectar precisamente a las empresas de transporte? Bueno, para nosotros la incursión en redes sociales ha sido casi obligada. En el 2010 lanzamos nuestro servicio de e-commerce, que de hecho ahora muchísimas empresas también están emprendiendo este sector, que es el futuro realmente, y nos dimos cuenta que un cliente que compra online también solicita que le atiendan online. Fue ahí cuando decidimos que Twitter era el canal más apropiado para atender al cliente, y realmente creemos que lo estamos haciendo bastante bien, y que los mismos clientes que hacen estas compras online, pues agradecen que estemos presentes, que estemos escuchándole, nos van recomendando, hemos llegado a generar nuevos clientes de tiendas e-commerce a través de Twitter, hemos llegado a generar ideas también de cómo mejorar a nivel tecnológico, por ejemplo, nos llegó una idea hace poco, y nosotros premiamos todas estas cosas a nuestros clientes. Tenemos un hashtag que se llama MRV Ideas, en el cual si una persona, un cliente, aporta una idea, pues nosotros le regalamos un envío gratuito. Si esa idea se implementa, pues le regalamos cinco envíos. Y es una manera también de ir involucrando a muchísimos clientes y muchísimos sectores que siempre te pueden aportar contenido. Yo creo que, yo lo escuché una vez en una charla, y creo que es muy importante, antes en el marketing pagabas por saber qué es lo que quería saber tu público, qué es lo que quería saber tu cliente o tus proveedores. Y ahora, gracias a las redes sociales, lo puedes tener si lo sabes gestionar. ¿Y qué herramientas de monitorización utilizáis concretamente? De momento utilizamos herramientas gratuitas y variadas. Estamos probando con varias herramientas. Estamos ahora en un grupo piloto para una herramienta de pago, pero de momento no la hemos contratado. Y tenemos desde alertas Google hasta búsquedas en Twitter, búsquedas en Facebook, en Google Plus. Tenemos una persona que se encarga de la monitorización y de la reputación online. Y realmente también es multidepartamental, porque como ya te había comentado antes, como somos un sector de la empresa que somos muy transversal, pues también hay mucha gente que nos ayuda. He visto esto por la red, esto te puede interesar, nos mandan cosas. Pero la monitorización la tenemos muy clara, lo hacemos cada día. A todas horas estamos monitorizando y aprendiendo siempre de nuevos canales. De hecho, con esto de la monitorización, hace poco leía en tu blog personal que habíais tenido un posible inicio de crisis de reputación a raíz de unos comentarios que se publicaron en un blog. Cuéntanos un poco cómo fue, qué es lo que pasó y cómo habéis resuelto rápidamente ese problema. Pues sí, mira, se publicó en un blog un post que decía que nosotros tenemos un servicio de envío de mascota. De hecho, somos la única empresa de transporte que transportamos mascotas. Y entonces, en este blog se comentaban como seis o siete puntos que ellos decían que nosotros hacíamos mal y utilizando palabras que no eran del todo de acuerdo con nuestro servicio. Este post se empezó a difundir en nuestros canales de Facebook. En nuestra página oficial se pusieron algunos comentarios y sobre todo en Twitter, pero en Twitter no nos mencionaban. Entonces nosotros, gracias a esta monitorización constante de palabras clave en Twitter, pues fuimos capaces de detectarlo. En menos de dos horas estaba la responsable de mascotas conmigo, sentada y examinando cuál era la mejor manera de contestar a estas falsas acusaciones. La verdad es que gracias al trabajo multidisciplinar pudimos hacer una respuesta punto por punto de todas aquellas acusaciones que se estaban haciendo, redactarla punto por punto, contestarla en nuestro blog. Era una manera de contestar por la misma vía que se había generado. Se había generado en un blog, nosotros lo contestamos en nuestro blog oficial. Y pusimos la respuesta en menos de 24 horas en Facebook y también nos dedicamos a responderle a todas y cada una de las personas que habían difundido el mensaje en Twitter a responderles con nuestra versión oficial. Y la verdad es que funcionó muy bien porque muchísima gente nos pidió disculpas, eliminó aquel mensaje de Twitter, decían que no sabían nuestra versión y que les parecía muy correcto que la empresa diera su postura. Es curioso porque esto fue uno de los problemas de mucha gente es que dice yo no quiero estar en redes sociales o en medios sociales por si me critican, pero claro, si no estás, no puedes responder realmente. Y para mí creo que este es un ejemplo bueno de cómo responder a algo que podía haberse convertido en una situación mucho peor para la empresa en general. Claro, de hecho ese post tenía uno o dos puntos en el que sí se especificaban de manera correcta las cosas y nosotros con transparencia dijimos este punto es cierto, esto sí que es correcto. Entonces es una manera también, bueno, de hecho están nuestros valores, nosotros somos una empresa que somos transparentes y siempre contestaremos de la misma manera.